...tarde en relatos y leyendas en el museo llueve o truene, ahora si que llueve o truene o relampague, aquí estamos semana tras semana y es un honor, un gusto saludarlos, tenerlos aquí, pero también a través de este canal de Durango Sagoto, pues saludo a la gente que nos ve en su casa, saludos a cada uno de ustedes allá en su casita, a la gente que nos ve en California, en Chicago, en Carolina y saludos especiales a toda esa gente, la semana pasada tuvimos un visitante, si ustedes lo recuerdan, del municipio de Tepehuanes, entonces pues señor Herrera, pues desde aquí los saludo hasta allá, hasta Chicago, sé que van a conectarse, que están por ahí y cada vez que puedan, pues conéctense con nosotros y no pierdan el hilo con Durango y esa conexión tan hermosa que tenemos desde aquí hasta esa tierra bendita que está siempre presente con ustedes, que es Durango, no importa que estén en Estados Unidos. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, pues esta tarde tenemos muchas sorpresas, muchas cosas hermosas, una temática muy interesante y nuestra panelista y nuestro panelista, pues son muy reconocidos. La maestra Josefina Borrego Fernández, cronista, originaria de NASAS Durango, una maestra de gran trayectoria, de muchos años de dedicación y de entrega a la educación, está con nosotros con un tema muy interesante esta tarde. Vamos a recibirla con un caloroso aplauso, nuestra Josefina, muchas gracias. Y bueno, pues también contamos con la presencia de uno de los artistas, pues ya más conocidos para ustedes en todos los momentos y también en la educación, en la enseñanza de la música y del canto, como maestro, cofundador de la Escuela de la Música Mexicana, pero pues un reconocido cantante en nuestro estado, el maestro Oscar Rey. Gracias, maestro. Vamos a iniciar este programa con un acontecimiento importante y muy bonito para nosotros que queremos darlo a conocer. Para eso, yo le voy a pedir a Cooper y a Benny, que son compañeros cronistas, que nos hagan favor de acompañarnos aquí al frente, la maestra Josefina y yo como cronistas, porque vamos a entregar un reconocimiento a una querida cronista, muy querida para nosotros, que es Blanquita Rojas. Blanquita, qué bueno que está aquí con nosotros, Toño, gracias por venir, gracias por traérmela y Blanquita, que va a recibir hoy un reconocimiento muy especial. Gracias. 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 A los presentes y a la gente donde quiera que nos están viendo y en este programa, que quedará grabado, pues es para nosotros un honor tener aquí a Blanquita Rojas, Blanca Macaria, Blanca Rosa Macaria Rojas Lerma, que es originaria de Guanas, pero ha sido promotora cultural, pues yo creo que toda su vida. Yo como cronista, siendo muy joven en San Juan del Río, la primera vez que tuve una función pública como cronista fuera de mi municipio, fue cuando Blanquita me invitó en esos años a venir a Durango a un programa de radio que ella tenía y que colaboraba los sábados. Entonces ahí en ese programa ella abrió espacio y traía un cronista cada semana que hablábamos de nuestro municipio y nos lo daban a difundir. Ya de ahí en adelante, pues ya ella fue promotora junto con el voluntariado cultural al que ella pertenecía, con la señora Elvira Díaz de Silerio y en 1995, antes de iniciar o en los arranques del Festival Cultural Tonalco, que ha ido evolucionando y que ahora lo conocemos como el Festival Cultural Revueltas, en el 95 ella fue de las promotoras para que se fundara la Asociación Estatal de Cronistas Municipales. Y en esa fundación fuimos 12 fundadores. Ya después, posteriormente, el municipio de Guanas la nombró a ella, cronista de Guanas, y siempre se manejó en esas circunstancias, en dos campos, como cronista, pero también en museos comunitarios. Y fue la promotora para la creación del Museo Comunitario Maica de la ciudad de Guanas. Ahí cuando vayan ustedes a Guanas, antes de llegar a la presidencia municipal, está el Museo Maica y que ella fue fundadora, que tiene unas piezas hermosas de todo tipo. Pero eso sí, Blanquita no paraba. Lo mismo subía a cerros, que ríos, que cosas, buscando piezas arqueológicas, buscando en los archivos históricos, buscando con los demás cronistas, buscando en todos lados. La queremos mucho los cronistas del Estado y queremos entregarle este reconocimiento. El maestro Oscar Rey, como director de difusión cultural del Instituto de Cultura, y a nombre de nuestro director general, el maestro Francisco Javier Pérez Mesa, entregará a nuestra querida Blanquita, Dada Lelito. ¡Blanquita! Es un gran honor. Es un gran honor, de verdad, Blanquita. Todos la conocemos y la queremos mucho. Bien, pues, este reconocimiento... No tiene por qué. Este reconocimiento que entrega el Instituto de Cultura del Estado de Durango, dice, el gobierno del Estado de Durango a través del Instituto de Cultura y la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Durango hace, otorgan el presente reconocimiento a la licenciada Blanca Rosa Macaria Rojas Lerma por la investigación, creación y diseño del escudo de armas del municipio de Poanas, con el cual realiza un aporte de identidad a la población con las características tipológicas distribuidas en cada uno de los plazones, mismas que caracterizan al municipio. Victoria de Durango, Durango, a 27 de julio de 2024, firma el maestro Francisco Javier Pérez Mesa, director general del Instituto de Cultura, y el profesor Esbardo Carreño Díaz, residente de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Durango. Enhorabuena, Blanquita. ¡Felicidades! Bueno, también en nombre de los cronistas del municipio, aquí le hacen entrega de estos discos para que escuchen mucha música y pues eventos que se han hecho. ¿Por qué, Blanquita? Ya saben que yo siempre estoy oyendo música. Que Dios la bendiga y la tenga muchos años de nuevo. En esa música, Blanquita, va un disco de Fanny Alintua, de la música original, para que lo escuchen. Sí, claro. Y pues muy contentos de que estén con nosotros. Cuando Blanquita iniciamos con los escudos de armas, yo inicié en el 2004 a lanzar convocatorias para que hubiera escudos de armas, ya estaba el de Puanas. Y el de Puanas, me explicaba Blanquita desde ese tiempo, que fue tomado de un escudo que ya existía ahí. Es un escudo con el águila, pues el águila de la independencia. Y ya estaba ese escudo, entonces ella le agregó los demás blasones y las explicaciones del municipio. Es un escudo muy especial. Y bueno, pues enhorabuena y muchas gracias por toda su aportación. Muchas gracias, Eduardo, y un saludo a todos ustedes que vinieron a este evento, porque pues bueno. Gracias. Gracias. Pásenle. Es mi hijo. Sí, pásenle. Es mi hijo. Sí, pero pásenle tu otro hijo para que se tome una foto aquí con el niño. Ah, bueno. ¿Qué estás transmitiendo el fe? Gracias, gracias. Son mis hijos. No, sí, no se preocupe. Sí. Oh, muchas. Sí, eso es. Gracias, ¿eh? Gracias, Eduardo. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No se preocupe. Sí, 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 sí. No, no, no. Ya van a traer las cosas. Ya van a traer, no se preocupen. Así es. Vamos a ver. Ahí vamos. Bueno, muchas gracias. Ándale, pues. Pásenle. Sí. Muchas gracias, Eduardo. Muy bien. Y al contrario, pues sí, soy merecido por ello. Soy merecido por todo lo que hay ahí. Sí, ya. Acá lo que hay ahí. Escucha la música. Ahí está. Dale, pasa. Y ellos están metidos en su juego o en lo que están haciendo, pero están pendientes de la película. Y a veces, para ver qué reacción tienen, la paro. Y me dicen, oye, Tito, ¿qué ya no te gustó? Pues es cuando va a ganar fulano. Están siguiendo la película. El cine de oro nos engancha a todos. Y la música más. Pues hoy vamos a hablar y la maestra nos trae, y el profe, el maestro Oscar y la maestra Josefina nos traen el tema de Manuel Esperón. Uno de los hombres, fue compositor, escritor, actor, músico, productor. Tuvo grandes hazañas e intervenciones en el cine de oro, Manuel Esperón. Y a veces no nos detenemos a conocer esos personajes. Tuvo una vida enorme, larga y productiva, porque murió todavía siendo muy lúcido. Él nació en la Ciudad de México. Nació, fíjense bien, nació en 1911 en la Ciudad de México. Y muere en Cuernavaca en el 2011. Se echó 100 años. 100 fabulosos años, bien vividos, bien producidos, y todavía con una memoria muy completa. Con achaques propios, ¿no? Pero una vida íntegra, hermosa y completa. Y de ese gran hombre vamos a hablar. Y de él vamos a escuchar, en la voz del maestro Oscar, pues sus canciones maravillosas. Entonces, pues piensen, y cuando empiésemos a hablar de él, y que empiecen a escuchar la música, yo sé que cada uno de ustedes va a ir pensando en una película en especial. ¿Sí? Entonces, maestra Josefina, bienvenida, muchas gracias. Gracias, gracias por su apoyo siempre, y aquí estamos escuchando. Bueno, muchísimas gracias, maestro Eduardo. Yo hice una sugerencia y luego el profesor me enganchó. Pues sí. Sí. Yo creo que hay muchísimas justificantes, muchos justificantes para dedicarle una de nuestras tardes de relatos y leyendas al maestro Manuel Giesperón. Y luego, en los meses de julio y agosto, pues hay fechas muy significativas en la cultura, en la historia, en la trayectoria de la cultura de la ciudad y el estado de Durango. Y luego, en el mes de agosto, nació Manuel Giesperón. Él, efectivamente, nació en 1911, pero nació en el mes de agosto, hace 113 años. En agosto llegó a Durango, y cuando digo Durango, me refiero a la ciudad de Durango, a la ciudad capital, y a los partidos, a la ciudad, a las poblaciones del Estado, llegó por primera vez el cine en Durango. Esa es otra fecha muy importante y significativa. Y en el mes de julio pasado, la UNESCO declaró el bolero, la canción, el género musical del bolero, lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esa declaratoria la hace la UNESCO, pues el mes pasado. Bueno, ¿por qué esta designación del bolero como Patrimonio Mundial de la Humanidad? Pues yo creo que el bolero, dentro de los géneros musicales, fue una música, un género, un estilo, que marcó, pues, el siglo antepasado, fines del siglo antepasado, todo el siglo pasado, y desafortunadamente, yo digo que se descompuso con las flanches. No controles, no controles, no controles, música sin sentido. Ahí empezó el debacle. Pero la música, el bolero, fundamentalmente, claro que hubo durante el periodo al que yo me refiero, pues hubo producciones, composiciones bellísimas. Y si algo tiene México dentro de su riqueza cultural, musical, pues es el bolero. Y la UNESCO lo declara Patrimonio Mundial de la Humanidad. Por cierto que, en relación a eso, yo creo que cabe mencionar que el primer bolero que se compuso, bueno, tuvo su origen en Cuba, pero el primer bolero que se compuso en la Ciudad de México se llama Madrigal, en mil ochocientos noventa y cinco. Y es un, es un, la letra y la música es bellísima. No tenemos aquí tiempo de escucharlo. Yo creo que el profesor Eduardo, pues nos tendrá que dedicar esta tarde, porque fíjense que si viene Oscar, ande, pues, olvídese. Yo creo que aquí, lo grato de la tarde, pues va a ser la intervención de Oscar. Esos son, yo creo que tres justificantes para dedicarle esta tarde a Miguel Esperón. Luego hay otro motivo. Hay una necesidad muy grande de, pues, hacer hincapié con las personas todas, fundamentalmente, con los jóvenes, de voltear la mirada al desarrollo, pues, de todas las facultades que el ser humano tiene como potencial humano, en su personalidad. Los seres humanos tenemos un gran potencial para el desarrollo humano y hemos dejado de lado un poquito una parte, una parte de ese ser, que es la parte sensible, a donde, a donde se desarrolla, se integra y se concentra la formación valoral del ser humano. Y, pues, este recinto es un recinto que debiera estar consagrado a la cultura. Pues, eso comentamos los tres para tomar esta determinación. Este palacio es un centro, un recinto que debiera estar dedicado exclusivamente al fomento de la cultura, al fomento del arte, al fomento de la formación humana en su área sensible, el área afectiva, y decirle que no a los eventos políticos definitivamente. Entonces, hay mucho que decir del maestro Manuel Esperón. Efectivamente, a él le faltaban unos días, unas semanas para cumplir los 100 años cuando falleció, pero toda su vida fue muy productiva. Fue un músico, sobre todo un músico prolífero, trabajó todos los géneros, y, pues, fue el que le dio el respaldo musical al cine mexicano, fundamentalmente y específicamente al cine de la época de oro. Porque, pues, el cine ha tenido diversas etapas, pero yo creo que culturalmente, pues, la época de oro del cine mexicano marcó a México y el cine mexicano de la época de oro dio a conocer a nuestro país hacia todos los confines del extranjero, porque a todas partes llegó, y a todas partes llegó, pues, con el cine mexicano llegó la música de Manuel Esperón. Entonces, esa es la justificación. ¿Por qué hablar de Manuel Esperón? No podemos concebir a Manuel Esperón, ahí en la imagen tenemos a Manuel Esperón, su imagen, en su piano, porque él, pues, dominó la ejecución de muchos instrumentos, pero él fundamentalmente fue pianista. y con la música y el cine mexicano. Esa es su carta de presentación. Pasamos a la siguiente imagen y reitero, hay mucho que decir de Manuel Esperón, nos concentramos a lo muy fundamental para reivindarnos con el maestro Oscar. Bueno, les decía que las características del ser humano en su personalidad hay tres esferas en el ser del hombre, sus capacidades cognitivas, sus capacidades afectivas y sus capacidades físicas. Somos pensamiento, somos cerebro, somos corazón y somos cuerpo. Y el desarrollo pleno del ser humano necesita del desarrollo de las tres esferas de la personalidad. Estas son las tres esferas que forman la personalidad del ser humano. Y, pues, es obvio que a través de las capacidades cognitivas, pues, este, tenemos la capacidad para recibir información, conocimiento. Y lo importante, el desarrollo, la capacidad para el desarrollo de procesos del pensamiento y formar criterio. Y muy limitado, a grandes rasgos. Y es importante que reflexionemos en esto. Es muy importante. Pero no solamente somos cerebro y conocimiento y información. Se necesita desarrollar la otra parte, la parte afectiva. Y en la parte afectiva, pues, vamos a encontrar ahí impacto y características, y conciencia, perdón. Impacto y conciencia. Hay cosas que las recibimos a través de la información y nos impactan. Pero luego no pasan a la conciencia. Esa se logra cuando ponemos a trabajar la parte afectiva, el análisis. Esa parte que considera la relación social, la relación con todos, para poder hacer conciencia del acontecer de las cosas. En la parte afectiva, vamos a encontrar, vamos a desarrollar la trascendencia del ser. Cuando no logramos como consecuencia de la educación, de la formación, de la convivencia con el ambiente, cuando no logramos hacer trascender a la formación del ser, pues no hay. No hay educación, no hay formación. En la parte afectiva, vamos a encontrar las herramientas para interpretar y elaborar juicios. La parte sensible es fundamental para combinadas con el conocer y elaborar juicios. Y allí se da en la parte afectiva la formación valoral. Y la formación valoral pues es sustantiva. La lealtad, la honestidad, el amor. Hay toda una escala de valores que no cambian los valores universales. Se logra cuando se trabaja la parte sensible del ser humano. Y luego, por supuesto, pues el área física es el cuerpo. Y yo, para referirme a ese lado, si no cuido el potencial de mi cuerpo, si no lo conservo sano, y no le digo que no a lo que me daña, pues este, me deterioro. Y hay que pensar en que las tres partes son fundamentales para que el ser humano viva plenamente. si logramos desarrollar en forma armónica esas tres partes, esas tres elementos, esas tres características, ese potencial del ser humano, logramos comportamientos sociales que nos hagan seres sociales aceptados, valorados, estimados, queridos, estimados. Y, pues maestro, esa fue la razón para abordar a Manuel Esperón, que fue un ícono en el arte, la cultura y el desarrollo de la parte sensible del ser humano, porque saben que el contenido de sus canciones y la música, pues, hace lo que allí dice, impacto. Y no nada más impacto, llega a la conciencia. porque yo creo que todos si, si, este, escuchamos o cantamos, o en fin, la música de Manuel Esperón nos hace emocionarnos. Eso es hacer conciencia. No nada más impacto, sino hacer conciencia por lo que dice y lo que despierta lo grato de su música. pasamos a la otra imagen. A muy grandes rasgos, el origen y su contexto familiar. Él nació un día 3 de agosto de 1911 en la Ciudad de México y nació y vivió en la calle Estrella Número 3 de la Colonia Guerrero. Ahí vivió su papá, que era un ingeniero civil, don Manuel Esperón Alcalá, y su madre, doña Raquel González Cantú. don Manuel Esperón Alcalá era ingeniero especializado en minas y Manuel Esperón tuvo hermanos mayores que también eran ingenieros también y su papá quería que fuera ingeniero. Y Manuel Esperón no tuvo más que ir, ir a la escuela también a estudiar ingeniería, pero no más, no, 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 no dio. Ingenieros todos. La mamá de Manuel Esperón era pianista, concertista. Ella, sus antecedentes de familia de ascendencia de ascendencia francesa tenía una habilidad, una vocación para la música y tocaba el piano, era concertista y ella fue la primer maestra que tuvo Manuel Esperón en el piano. El contexto familiar, en el contexto familiar encontramos que Manuel Esperón era viniendo de un reconocido compositor oaxaqueño llamado Macedonio Alcala. Su bisabuelo era también músico y compositor. Manuel Esperón era un hermano del maestro Ignacio Fernández Esperón, conocido en el mundo del arte como Tata Nacho. ¿Y quién no conoce a Tata Nacho? ¿Quién no conoce su música, su trova? Exquisita, delicada. Tata Nacho llegó toda una época como artista y compositor. Entonces, era primer maestro de Manuel Esperón. y llegamos otra vez a su madre, pianista de concierto, que fue quien le dio las primeras lecciones y lo respaldó, lo respaldó para que abandonara la escuela de ingeniería y se fuera para estudiar piano. Este primer bloque de la información sobre la origen de Tata Nacho pasamos a la que sigue, su vida de estudiante. Él, a los 14 años de edad, inicia sus estudios musicales con el maestro Alfredo Carrasco. Alfredo Carrasco era músico y compositor. Ingresa a estudiar a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica perteneciendo al Instituto Politécnico Nacional. Fue la primera escuela, fue la primera escuela de ingeniería que hubo en el Politécnico y pues por la vocación y la inclinación de su papá pues fue a dar allá, pero no terminó la carrera como ingeniero. Dice, dice Manuel Esperón, pues lo único que de ahí logré fue hacer cálculos y muy buen dibujante para hacer planos y cosas. Pues, claro, él tenía yo creo que en el área de sensibilidad, sensibilidad artística. Y dice, pues para lo único que le servía a mi papá fue para ayudarlo a hacer los dibujos, los planos, las cosas esas, porque abandonó la Escuela de Ingeniería. Luego se formó el dibujo, pintura, tallado y escultura en la Academia de San Carlos. Ahí ya pues fue por su vocación artística, pero pues también no perduró ahí porque él sintió que sus manos tallando cantera, esculpiendo piedra y manejando pintura se le atrofiaban sus dedos, la sensibilidad de sus manos que él necesitaba en el piano con toda la sensibilidad, con toda la percepción, la percepción sensorial. y pues al último finalmente, finalmente ingresó a la Escuela Popular de Música en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que fue pues el antecedente, el antecedente de la gran escuela formadora de músicos mexicanos. y aquí yo hago un receso porque el maestro Oscar nos va a interpretar algunas canciones de Manuel Esperón y nos va a lo mejor a comunicar alguna información, pues yo mis respetos, él es un artista, él es un cantante, él es un dominante de la música, miren, yo vengo aquí como maestra, no más. Vamos a darle un aplauso a la maestra, yo creo que cada uno, cada uno en su campo, los dos son unos artistas, ni para qué, gracias maestra por ese conocimiento, por toda esa recorrido que nos ha hecho en la vida de Manuel Esperón, que nos sorprende y que son grandes personajes que aportaron al arte y la cultura y que no nos mantenemos en la presencia pues por todo ese vaivén que tenemos en la vida diaria y que sería imposible manejar muchas situaciones pero gracias a estos momentos podemos apreciarlo y definitivamente retomo las palabras de la maestra en los tres campos cognoscitivos de los tres campos de la vida el irnos al área sensible el irnos al sentimiento a la creatividad al amor al conocimiento espiritual es lo que nos da la riqueza es lo que nos hace ser diferentes es lo que nos hace ser buenas personas entonces pues le dejo el micrófono al maestro Oscar por ahí les repartieron un boletito no lo pierdan porque la maestra nos trae de regalo un libro muy hermoso que se va a rifar en un ratito más y para ver quién quién se lo va a llevar se lo irá a llevar usted blanquita ya lleva todos los discos usted bien maestro si gracias bueno pues como ya lo comentaba la maestra Josefina Borrego la influencia del maestro Manuel Esperón en la en la cinematografía fue inmensa y a la mente nos va a venir con este tema con el que vamos a comenzar nos va a venir Pepe el Toro la chorreada y un sinfín de un sinfín de personajes que este bueno pues hicieron las delicias de todo el mundo en esa película que se llamaba Nosotros los pobres que fue firmada en 1948 y pues yo creo que si tenemos en la mente a ese personaje ¿a poco no? Pepe el Toro un carpintero fortachón con su overall de mezclilla y cantando obviamente porque amaba lo que hacía como ya lo hemos manifestado aquí este él era carpintero y amaba la carpintería pero también amaba a su chorreada y cuando él cantaba ella ¿qué hacía? Silbaba pues entonces ¿qué les parece si aderezamos este momento hermoso con esa canción que que se hiciera pues durante mucho tiempo en la en la radio este era la canción preferida de de toda la gente esa canción tan hermosa yo los voy a invitar a que hagamos un ejercicio que cerremos los ojitos y evoquemos esa esa película este con esta canción hermosísima también que se llama ¿cuál canción era en esa época? a ver eso este es muy joven y como sabe tanto de esto bueno vámonos con amorcito corazón porque ya viene a la mente todo eso amorcito corazón yo tengo tentación de un beso que se brinda en el calor de nuestro gran amor yo quiero ser un solo ser un ser contigo te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso por el melón quisiera amorcito corazón decirte mi pasión por ti compañeros en el bien y el mal ni los años nos podrán besar amorcito corazón serás mi amor hay amor ya se están adentrando ahí en la película agarren su papel las mujeres de la chorrea de los hombres de Pepe el Toro si que bonito de verdad en la dulce sensación de un beso por delor quisiera amorcito corazón decirte mi pasión por ti compañeros en el bien y el mal ni los años nos podrán besar amorcito corazón serás mi amor claro que sí con mucho gusto esta canción también tiene una historia una historia muy bonita dentro de la época de oro del cine mexicano una gran una artista incipiente muy jovencita que hacía apenas sus sus pididos dentro del cine y que bueno pues fue la causa de que por ahí un corazón enamorado de un artista pero ya consagrado en ese tiempo este pues se prendara de esa belleza si tan tan es así que por ahí dice la historia también que pues él tenía que en la acción de la del rodaje de la película tenía que besarla pero él quería besarla de veras con él les digo con el calor y el amor de un hombre ya maduro verdad porque porque él era más grande que que esta jovencita este y y tan grande era su amor que fue a pedir permiso a los papás de de besarla de besarla de verdad y obviamente los papás pues no iban a decir que no se era la figura máxima él del cine mexicano ustedes creen que iba a decir que no los papás pues claro que no y el billete dicen acá bueno eso es siempre este y estamos hablando precisamente de Jorge muy hermosa no todavía no hacia su aparición de ahí María Félix ¿quién creen? Elsa Aguirre exacto el señor si sabe vamos a darle un aplauso pues esa esa señora creo que aún vive y todo y con esa hermosura fíjese ya señora grande imagínense esta jovencita de 14 años 14, 15 16 años en toda la flor de la juventud y se enamoró al charro al charro mexicano al mero mero de las películas y bueno pues entonces surgió esta canción precisamente en honor a esa gran mujer a Elsa Aguirre esta canción que se llama ¿cómo se llama? a ver si saben ¿flor? eso y vámonos con esto pues vean nada más esa jovencita lo que inspiró escuchen la letra por favor como espuma que inerte lleva el caudanoso río flor de asalia la vida en su avalancha te arrastró pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo donde curar tu corazón herido por el dolor tu sonrisa refleja el paso de las horas negras tu mirada la más amarga desesperación hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga una serena tu corazón quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través el cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida llena de amor llena de amor bueno pues como pueden ver yo también yo también traigo mi puntito pero pero resulta que bueno pues obviamente este por ahí Manuel Esperón Manuel Esperón fue el causante de que Jorge Negrete cantara la canción ranchera las canciones rancheras porque este por ahí en una entrevista que le hicieron a Manuel Esperón decía que él estaba renuente a cantar otro tipo de música que no fuera la música de ópera él no quería nada no yo yo nada más pura música de ópera y él fue el causante él fue el que el que convenció a Jorge Negrete de que de que él podría explotar ese potencial vocal que tenía pues en la música tradicional mexicana y muestra de ello bueno pues es esta canción que se llama esta canción también se hizo película y el título de esta canción es el título también de la película me he de comer esa tuna si ahí si ya explota su voz dentro de la canción vernácula válgame Dios no pero que válgame no pues con esto tiene que salir verdad bueno pues vamos con me he de comer esta tuna esa tuna ya con este gran señor exponente de la canción tradicional mexicana ya no nada más dentro del género de la ópera sino también de la canción vernácula vamos a ver si les gusta y si se la saben ayúdenme a cantarla hola le coñado hola le coñado hola le coñado guadalajara en un llano méxico en una laguna guadalajara en un llano guadalajara en un llano méxico en una laguna me he de comer esa tuna me he de comer esa tuna me he de comer esa tuna aunque me espine la mano guadalajara en un llano 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 Para subir al nopal, para subir al nopal, para subir al nopal, pido permiso primero. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado, porque me comí un durazno, porque me comí un durazno, porque me comí un durazno, de corazón colorado. Claro que sí, Guadalajara, el Ullano, es el que se llama la luz, Guadalajara, el Ullano, es el que se llama la luz, Me alegro, merezatuna, me alegro, merezatuna, me alegro, merezatuna, aunque despine la mano. Gracias, gracias. El cine de oro nos llevó al mundo entero, el cine de oro nos dio a conocer en el mundo entero. Y tanto así, que en otros países hay comentarios que todavía perduran. En Chile, en algunos países de Europa, que gente que viene de Chile o mexicanos que van allá, se encuentran con que la gente actual todavía de esos países, creen que en México todavía hay gente que viste como en el cine de oro. Cosa que ya no se da, pero más sin embargo, para muchos sí es así, porque van a una charreada, van a un jaripeo, van a un lugar donde se está practicando suertes de charrería y pareciera ser el cine de oro, ¿no? Entonces, sin embargo, pues creo que la música llegó a todos lados, junto con las imágenes, y eso nos da mucha riqueza. Porque no solamente en el cine se transmitió la canción, se transmitieron costumbres, tradiciones, fiestas patronales y gastronomía. En muchas de las películas se habla del mole, se habla de los tacos, se habla de la tole, se habla de muchas comidas. Entonces, en el mundo nos conocen a los mexicanos a través del cine muchísimo. Y ahorita, pues ya en un mundo globalizado, pues ahora sí nos conocemos a profundidad todos. Así como muchos jóvenes mexicanos siguen a youtubers argentinos o chilenos o rusos o de un país que sea, también en otros países siguen a mexicanos y nos conocemos mutuamente. No sé si alguien tenga algún comentario. Ah, bravo. Bravo Blanquita. Así es. Bien. Siempre animal, se retrató en el video. Ah, me va a recordar. Se retrató en el video. Seguimos con el bloque que sigue. Vamos a dar una información en otro bloque. Y luego vuelve a amenizar esta tarde el maestro Oscar. La incursión de Manuel Esperón en el cine mexicano se da a partir de 1933. La primera película que él musicalizó fue La Mujer del Puerto. Él hizo la canción tema con letra de Ricardo López Méndez y la música de fondo. La música de la canción tema y la música de fondo es de Manuel Esperón. Fue su primera película en la que incursionó. Y en este caso, pues, en La Mujer del Puerto, tenemos a una de las grandes originarias de Durango, Andrea Palma, y el galán creo que era Domingo Soler. Luego, pues, vienen estos dos personajes. Esos dos personajes que llenaron toda una época gloriosa del cine, del cine nacional. Pedro Edilfante y Jorge Negretti. Yo creo que aquí hay que destacar, en honor y en reconocimiento de Manuel Esperón, la habilidad que tuvo para acoplar la música de mariachi a las orquestas, a las grandes orquestas, para lograr los instrumentales de las películas. Entonces, el fondo musical de una película, él logró combinar la música de mariachi con las grandes orquestas para el fondo de las películas. Y, pues, este fue compositor de las canciones musicales de, pues, todas las, bueno, no todas, pero la mayoría de las películas de la época del cine de oro, que se inaugura con Allá en el Rancho Grande. Esa fue la película que inauguró la época de oro del cine nacional. Y que de allá en el Rancho Grande hay dos versiones. La primera, el protagonista es, ay, pues, se me olvidó el nombre del actor originario de Jalisco, por cierto. Y una segunda versión con Lilia Prado, con Jorge Negrete. Y, pues, este, la musicalización de Allá en el Rancho Grande, las coplas, el de Manuel Esperón son las coplas de Allá en el Rancho Grande y también las coplas de dos tipos de cuidados. ¿Se acuerdan de dos tipos de cuidados con Pedro Infante y Jorge Negrete, precisamente? Lo que comentaba el maestro Oscar es una verdad. Jorge Negrete, pues, él era, pues, un cantante de la escuela. Era, fue militar, había sido militar, teniente de caballería. De academia, él era de academia. Y, precisamente, por eso, pues, este, no, no, no quería cantar música ranchera. Fue Manuel Esperón quien lo convenció. Y vaya que le reditó a Jorge Negrete, porque, pues, le dieron luego el título de El Charro Cantor. El Charro Cantor y llenó, pues, toda esa época de oro del cine nacional. Pedro Infante, dice don Manuel Esperón, en estos registros que yo encontré, que Pedro Infante quería cantar como Jorge Negrete, lo que no, lo que no podía hacer. Y que habló con él y que le dijo, no, hombre, mira, a Jorge Negrete tiene el potencial para llevar serenata. Y si está la dama en el quinto piso o en el décimo piso, pues, lo oye. Pero nada más lo oye. Tú, en cambio, la voz que tienes, exquisita, arrolladora, puedes hasta chance de llegar a la ventana y besar a la novia. Y eso lo dice don Manuel Esperón, él mismo dice de, 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 estos dos cuates fueron, pero cuates, 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 de, de, de don Manuel Esperón. Y, este, en el caso particular de, de ellos dos, pues, hay muchísimas anécdotas. Yo una anécdota se las voy a dar para el final, porque a veces no nos imaginamos el alcance de la creación de estas gentes. Y, pues, yo al final quiero cerrar con eso, voy a volver a retomar un asunto de los dos. Pasamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos, miren, esa edad tenía la niña Elsa Aguirre. Elsa Aguirre fue la inspiradora de la musa para Manuel Esperón, para lograr esa canción que acababa de interpretar Oscar Flor de Azalea. Y la hizo durante la filmación de la primera película que ella hizo, jovencita. Dice el mismo don Manuel Esperón, porque tenía chispa, tenía, este, una jovialidad extraordinaria. Muy, 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 un gran conversador. A Elsa Aguirre y a su hermana, las cuidaba muchísimo su mamá. A donde, a donde había filmación, para allá iba la mamá. Y fueron muy cuidadas ellas. Y para allá iba la mamá, con Elsa Aguirre y con la hermana Alma Rosa, que también incursionó en el cine y hizo muchas películas. Entonces, Elsa Aguirre, pues, este, el, la opinión en los críticos del cine mexicano dicen, y yo también digo, que era la más bonita. Ella era la más bonita. Era más bonita y era mucho mejor actriz que María Félix. Entonces, pues, eso nosotros lo observamos, ¿verdad?, como actriz. Claro que María Félix tuvo un ángel que, pues, que no se vea. Y Dolores del Río, pues, o verán actriz. Actriz, pero Elsa Aguirre era la más bonita, era muy buena actriz. Y la mamá siempre andaba, este, con ellas, a donde había las filmaciones, para allá iba la mamá. Y, pues, yo aquí creo que debe intervenir otra vez, Oscar, para cerrar con un bloque de las preseas y reconocimientos que recibió a través de su vida Manuel Esperón. Se nos queda muchísimo que comentar de todo aquello que vivieron en la filmación del cine mexicano. Bueno, les estiro las orejas a Pedro Infante y a Jorge Negrete. Y, en fin, hay muchísimas cosas curiosas que el Chuscas, que mismo Manuel Esperón, narra. Y yo, mi fuente, pues, yo conseguí este material. Les voy a ser honesta. A nosotros, a los maestros, nos los distribuyó la UNESCO. Para que los maestros trabajáramos precisamente en forma agradable el desarrollo de la parte sensible de los jóvenes. Trabajamos un programa bellísimo que se llama... Se llamaba porque todo esto, esta administración de gobierno, esta última, hecho a rodar. Había un programa que se llamaba Escuelas Asociadas a la UNESCO. Estaban en todo el mundo. Y había en ellas un programa que se llamaba Patrimonio Cultural. En manos jóvenes. Y entonces yo conseguí estos materiales de Manuel Esperón. Y otras muchas cosas valiosas. Ese mensaje que les hicieron llegar, era un mensaje también que nos repartíamos a los alumnos para hacerlos reflexionar lo que es vivir. ¿Para qué vivo? Si ya lo leyeron. Y yo con ese mensaje, pues, me anticipo y le doy las gracias porque me escuchan. Mejor vamos a escuchar a Oscar. Pues, qué suerte tenemos de contar con la presencia de la maestra que trabajó por muchos años al lado de la UNESCO y que a mí me tocó también, de alguna manera, disfrutar de ese trabajo acompañándola o disfrutando de sus proyectos. Y tenerlos ahora aquí, pues, nos complace que nos los comparta. Va a llegar el momento, ahorita vamos a hacer la rifa de este valioso libro. Cuatro siglos de vida de una hacienda. Para ver quién se lo lleva. Ustedes tienen su boletito. Hijos, vénganse para acá. Tenemos dos niños ahí que nos ayuden a sacar los boletitos. Dos manos altas. Vengan para acá los hermanos. Alan. Me acuerdo que te llamas Alan, ¿verdad? Y tú, a ver, ¿cómo te llamas? Axael. Axael. Bueno, Alan y Axael van a sacar los boletos. Van a sacar cinco boletitos. El quinto, como no hay quinto malo, muy bien. El quinto va a ser el ganador. A ver, saca uno y luego me dices, fuerte, fuerte. ¿Quién es el micrófono? ¿Qué número es? Veintitrés. Aquí ponlo. El veintitrés fue muy suertudo porque ya salió. Qué suerte tuvo el veintitrés. ¿De quién era? De Silvia. Bueno, Silvia, pues, ya tuvo la suerte de que sí salió. A ver, Axael, saca otro. Uno nada más, uno nada más, uno nada más. ¿Cuál es? Ayúdame. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. ¿Quién tiene el cuarenta y ocho? ¿Quién? ¿Nadie tiene el cuarenta y ocho? Sigue en el bote. ¿Nadie sigue en el bote el cuarenta y ocho? Bueno, ese no vale. Vamos a sacar el segundo otra vez. Treinta y cuatro. ¿Treinta y cuatro? ¿Alguien tiene el treinta y cuatro? Bueno, otra vez vamos a sacar el segundo, que no quiere. ¿Tú quieres el treinta y cuatro? Treinta y tres. ¡Treinta y tres! A ver, saca uno. El nueve. ¡Qué suertudo el nueve! No, pero es perdido, ni nada. Nos vamos con el tres. El tercer boletito. Saca otro, el tercero. ¡Deciocho! ¿Quién tiene el dieciocho? Allá está. Bien, vámonos con el cuarto. Cincuenta y dos. Muy bien. Ahora vámonos ahora sí con el último. El quinto. Este es el bueno, ¿eh? Este es el bueno. Nos vamos con el bueno. Cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llevarla, eh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Véngase! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡Ja, ja! Bueno, nuestra homenajeada se lleva el libro. ¡Qué mal! Blanquita, de alguna manera en este libro va a encontrar algo de allá de su región. Es un excelente texto. Yo sé que sus hijos, usted, lo van a leer. Es un documental muy valioso de la historia de nuestro Urán. ¿Es que quién es? Pero yo, cada vez que participo aquí, yo sé que un libro. Ah, pues ya me tocó el aplauso. ¡Vámonos! No, pues sí que tienes suerte, Blanquita. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Pues sí. Pero pues vamos a continuar con lo... Con el legado que nos dejó Manuel Esperón. Por ahí hay una canción hermosa. Que en una película que se llamó Vuelven los García. Una viejecita hermosa ahí que les estiraba las orejas a Jorge y a Pedro. Bueno, Padre Infante, el más descarriadillo, ¿verdad? Este... Pues ahí le cantaba una canción muy hermosa a la abuelita, que era Doña Sara. Doña Sara García. Una canción hermosísima que, bueno, pues vamos a tratar de cantárselas. A ver si les gusta. Y a ver si les trae esos recuerdos. De cuando teníamos a nuestra abuelita y que también nos jalaba las orejas cuando algo hacíamos mal. Mi cariñito. ¡Ah! Cariño que Dios te ha dado para quererlo. Cariño que a mí me quiere sin interés. El cielo me dio cariño. El cielo me dio cariño sin merecerlo. Mirando yo esos ojitos sabrán quién es. Con ella no existe pena que desesperes. Con ella no existe pena que desesperen. Mirando yo sus ojitos. Mirando yo sus ojitos. Yo miro a Dios. ¡Ay, qué dichoso soy! 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 Mi cariñito que tengo aquí. ¡Ay, qué dichoso soy! ¡Ay, qué dichoso soy! ¡Ay, qué dichoso soy! Bueno, pues vamos, vamos un poquito ahí brincandito dentro de la sala y todavía. A Elsa Aguirre y a el amor que inspiró en Jorge Negrete. Dice por ahí también en una entrevista. Yo también hice mi tarea. Yo también me puse a investigar un poquito. Y en una entrevista de verdad que le hicieron a él. Y él era un gran conversador, sí es cierto. Le gustaba mucho platicar. Él cuenta que Jorge Negrete era una persona muy culta. Y a él le gustaba hablar no sobre temas cualquiera, sino que él era una persona que le gustaba estar tratando sobre temáticas así de mucho nivel. Y que, pues, por su inmadurez, por la poca edad que tenía Elsa Aguirre, pues él trató de cultivarla un poco. Entonces, cuando ella consiguió que los papás le dieran su anuencia para cortejarla, él cuando iba por las noches a visitarla, o por las tardes, a lo mejor ando diciendo que las noches, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos como que no era muy permitido que estuviera una de las noches. Este... Y diariamente le llevó un libro para que ella se fuera cultivando. Y al siguiente día, él le preguntaba algo sobre el libro que le había llevado al día anterior. Desafortunadamente, por la edad de ella, pues, como que no le interesaba. Y esa fue una... Esa fue una de las razones por la que ese romance no llegó a cuajar, como después lo haría con María Félix, ¿verdad? Y bueno, pues, esa es una pequeña aportación. Y vámonos con otra canción. Una canción que... Que se filmara en 1900, si no estoy... No estoy muy errado. 1955, en la película El Inocente. Se llama la película. Y bueno, pues... Ahí se hizo... Éxito. Una canción que se llama No Volveré. Todo el mundo lo sabemos también. Ojalá y me apoyen cantando esta canción. De Manuel Espero. Qué rico es estar recordando... Y cantando... Cuando lejos me encuentre de mí. Cuando quieras que esté yo contigo. No hallarás un recuerdo de mí. Ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro... Que no volveré. Aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura llame. Llame mi alma estarás despedida. Como dice... Como dice... No volveré. Que lo juro por Dios que me mira. Te lo vivo llorando de rabia. No volveré. No... 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 Pararé. Hasta ver qué mi llanto ha porfugado. Un arroyo de olvido negado. Donde yo me encuentro paré. Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resejó Borracheras que no han terminado En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te devuelvo tus besos Lo dice No volveré Te lo juro por Dios que me viva Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré Hasta ver que mi canto rompó Un arroyo de hoy que no ha llegado Aunque yo me vuelvo a ver Oiga, muchas gracias Muchas gracias Pues con esa canción te vas a pedir Muchas gracias ¿Quieren otra? Oiga, pues me dijeron Nada más cantar a cuatro Y yo canté a cinco Y aquí Todas las damitas me van a ayudar Porque ya lo comentó Ya lo comentó la maestra Lo que le dijo Manuel Esperón A Jorge Negrete Y lo que le dijo a Pedro Infante ¿Qué le dijo? ¿Que llevaran qué? Serenante Exactamente Vamos a Van a cerrar los ojitos Todo el mundo Y se va a transportar así Los hombres Estamos frente a un balcón Estamos frente a un balcón Y las mujeres están ahí En el balcón Sí, mirándose abajo No pueden estar mirando hacia arriba Sí, bueno Solamente que se estén encomendando a Dios Estarán mirando hacia arriba A lo mejor se están encomendando a Dios Para que el que va a cantar ahí Sea el que ellas quieren Tienen ahí a un santo Volteado en cabeza ¿Verdad? Y este Y están pidiéndole a Dios Que el que esté cantando ahí Sea la persona Que ellas quieren Entonces Es una serenata para ustedes ¿Sale? Porque Esto se llama ¿En qué película salió esta? ¿Cuál? A ver aquí Yo traigo mi apunte aquí ¿Sí? Eh Dos tipos Dos tipos de cuidado 1953 Dos tipos de cuidado Y este pelado Le llevó a esa serenata A la esposa del amigo ¿Sí vieron la película? Fíjense Y se llama Serenata No nos muestra Tapatía Es la serenata tapatía Y con esto sí Les agradezco mucho Esas muestras de afecto Y de cariño Y yo también Se los regreso multiplicado Gracias Gracias Ya estamos ahí Cierren sus ojitos Mujer Mujer abre tu ventana Para que escuches mi voz Te está contando El que te ama Con el permiso de Dios Y aunque la noche es oscura Y aquí no hay ninguna luz Con tu divina hermosura La iluminas toda tu La iluminas toda tu Yo te juro que ni el sol La luna ni las estrellas Juntitas toditas ellas La iluminan como tu Tú iluminaste mi vida Por eso lo que es querida Te traigo Esta serenata Por eso vengo a robarte Un poquito de tu luz Ya estás oyendo hermosa Creo que me va a dar el sí Creo que me va a decir que sí Yo te juro que en el sol La luna ni las estrellas Toditas juntitas ellas La iluminan como tu Tú iluminaste mi vida Por eso mujer querida Yo traigo esta serenata Por eso vengo a robarte Un poquito de tu luz Gracias, muy amables Eva Louros Vamos a darle un aplauso más fuerte Ahora sí que nos llevó A esos balcones A esas calles Y que en el cine Se ven tan magníficamente Te escuchamos, ¿cómo no? Quiero hacer un comentario Le vamos a pasar el micrófono Muchas felicidades Oscar Que cantas muy precioso Quiero hacer un comentario Respecto de esta fotografía Que tenemos de Elsa Aguirre Ya me informé aquí Con el joven que maneja La diputadora Pues Elsa Aguirre En esa fotografía Se la tomaron Cuando filmó su primera película Y tenía Dice la información Entre 15 y 16 años Una jovencita Todavía vive Elsa Aguirre Y no ha perdido su belleza ¿Saben por qué? Porque la belleza Verdadera Se lleva en el alma Muchas gracias Amigos ¡Bravo! Muchas gracias Por sus comentarios Vamos a escuchar a la maestra En este último bloque Para cerrar Porque Pues podemos pasar la noche Yo encantado Escuchando al maestro Escuchando a la maestra Podemos seguir Y tenemos fuente Muy enorme Manuel Esperón Es una fuente De creación Gigantesca Lo vemos con todos los temas Con toda la temática Y algo muy importante Que quiero resaltar Porque me lo comentaba El maestro Oscar Y que a veces Lo pasamos desapercibido Siendo fundamental Dice Puso a estudiar Al mariachi Para poder Acoplarlo a las orquestas Y musicalizar Las películas Aquí tenemos gente Que sabe de piano Póngase a pie Mi amigo Pianista Que lo escuchamos Muy seguido Entonces Cuando vamos Al Casablanca Siempre Nos deleita Con esa hermosa música Y muchas gracias Por eso Pero La gente Que sabe de música Pues se da cuenta Que este hecho Fue muy importante El hacer Esos enlaces Para poder Hacer las grandes Creaciones Que después Las escuchamos En esas creaciones Enormes De las grabaciones Que hizo Luis Miguel Que hizo Julio Iglesias Con la música mexicana Que hicieron muchos De los grandes ¿Verdad? Pero que Tuvo su origen En esos En esos acuerdos Y en esos acoples Musicales Vamos a escuchar A la maestra Con estos datos Interesantes Yo creo que Cerramos Reiterando Que hay mucho Mucho Que contarle De Manuel Esperón Las preseas Y reconocimientos Que recibió A lo largo De su vida Los más importantes Porque fue muy Reconocido Fue muy considerado Y Pues en México Recibió Cuatro arieles Medallas de oro Pues no digo Cuántas Porque Creo que Creo que Se me dificultó Contarlas Medallas de oro De diversas Organizaciones Culturales Educativas Gubernamentales Reconocieron La labor De Manuel Esperón A través Del otorgamiento De medallas De oro Alusivas Nombramientos Recibió Como hijo adoptivo Del estado De Jalisco Y de la ciudad De Guadalajara El estado De Jalisco Dentro de Las entidades De México Fue el estado Que más homenajeó A Manuel Esperón Imagínense El trabajo Que hizo A través De su música A través Del cine mexicano A través De estos dos personajes Pedro Infante Y Jorge Negrete Varias placas En instituciones De cultura Educativas Y gubernamentales Entre estas Este instituciones Pues están Universidades En el Politécnico Nacional Existe En el edificio Primero En Santo Tomás Una placa Dedicada En homenaje A Manuel Esperón Entre otras Muchas La lira De oro Recibió Una lira De oro El premio Quetzalcóatl La medalla Salvador Toscano La medalla Salvador Toscano Se la otorgó La asociación De actores Porque Salvador Toscano Pues fue el pionero Del cine mexicano Y una medalla Salvador Toscano Se le otorgaba A la gente Muy destacada En la industria Cinematográfica Recibió Recibió Este Plasmas Humanos En el paseo De las luminarias En la plaza Galerías De la ciudad De México Ahí están Los grandes Actores Las grandes Actrices Ahí están Yo creo que Todos hemos sido Ahí donde están Las manos Plasmadas Las manos De la gente Muy representativa En el arte Y ahí están Las manos De Manuel Esperón Recibió La medalla Gran orden Del honor Al mérito Autoral En el año 2002 La medalla Calendario Azteca La escuela De música De Mariachi De Guadalajara La escuela La de música La fundamental La primera Lleva el nombre De Manuel Esperón La escuela De música De Mariachi Le otorgó La asociación De actores Y trabajadores Del cine Le otorgaron La credencial De oro Como miembro De la asociación De autores Y compositores Y en 1990 El premio Nacional De ciencias Y artes Fue entregado A Manuel Esperón Por el presidente De la república En la época De Salinas De Gortari Este premio Es el máximo Galardón Que se otorga A la En la sociedad De actores Y compositores En el Instituto Politécnico Nacional Ya mencioné Hay una placa En homenaje A Manuel Esperón Hay una razón Manuel Esperón Hizo la música Hizo la música Del himno Del Instituto Politécnico Nacional Él hizo La música Del himno Pasamos a la siguiente Vamos a ir muy rápido Porque ya Empezamos una Cate muy grata Pero ya es tarde En Estados Unidos Manuel Esperón También fue Muy, muy, muy Muy reconocido Aquí Yo menciono Solamente Lo muy, muy, muy Destacado Recibió el título De Señora Internacional En 1983 Fue reconocido En Los Ángeles California En dos ocasiones En 1986 Y en 1995 Recibió El premio De la empresa Difusora de Música En 1997 Y luego Fíjense Por qué Esta Empresa Difusora de Música Le otorgó a Manuel Esperón Este premio Y este reconocimiento Porque la canción Que acaba de interpretar Oscar No volveré Hizo Época en Estados Unidos Fue la más cantada La más conocida El disco Más vendido Y la empresa Difusora de Música Invita a Manuel Esperón Y le entrega Un reconocimiento Por esta canción No volveré Esta que acaba De interpretar Este Que 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 Fue Fue para la película El Inocente Pues ya ve que Silvia Pinal Que si quería Que no quería Con Con el mecánico ¿Verdad? Todos yo creo Que lo hemos visto Muchas veces Con Con esa gran actriz También Silvia Pinal Y el 10 de julio De 1998 En Albuquerque Nuevo México Se Instituyó Un día Dedicado A Manuel Esperón Existe ahí En la En la universidad Y en el museo En el museo De Nuevo México Es el referente Allá en Estados Unidos Tienen un día Dedicado a Manuel Esperón Y lo celebran Los muchachos Universitarios Y tocan su concierto Y tocan su música Y fíjense aquí Si no era justo Recordar aquí A Manuel Esperón Hay que hacer un compromiso Sí Hacerle aquí El día Dedicado allá A Manuel Esperón Es el 10 de julio Y lo celebra Y tocan la música Él fue también Este Reconocido Muy Muy Este Reconocido Y fue A un gran evento A Dallas Texas Y Donde Tocó allá Y se interpretó Su música Y de Manuel Esperón Pues este Se hizo un popurrí Él dirigió Un popurrí Con la música De Manuel Esperón Y Y Y Fue Este Fue muy reconocido Este Yo creo que Tiene muchos Muchos premios Pues este No No podemos Mencionarlos todos Yo Concluyo Con su Su etapa final Él Vivió En su casa En su casa De la Ciudad de México Y de Cuernavaca Tenía una casa En Cuernavaca Y una quinta En Cuernavaca Pues era Un hombre Con muchísimos Valores Vivió Cuarenta años Casados Con su esposa Beatriz Y fíjense Ustedes No más Tuvo tres Hijas Manuel Esperón Y A una Le puso Pues así Le puso Pero una Se llamaba Amorcito Corazón Y la otra Se llamaba Flor de Azalia Y la más chiquilla Se llamaba Graciel Graciel Y Vivió En La quinta Sur La quinta La Ahí En el lugar Donde tenía Su casa En Cuernavaca Se llamaba Quinta Amorcito Corazón Si yo creo Que esas Composiciones Pues este Lo marcaron Murió Unos días Antes de cumplir Cien años Unas semanas Antes de cumplir Cien años Un día Trece de febrero Del dos mil Once Y Pues A muy grandes rasgos Este Citamos Su legado Eh Hay Hay Dos datos Diferentes Lo comentamos El maestro Oscar y yo Pero para no errar Pues mejor Decimos El más El más El más Modesto Eh En algunos Documentales Dice que Compuso Más de Setecientas Un poco más De setecientas Composiciones Pero Eh Muy variado Escuchamos El apagón Con Yuri Lo canto Quince Cuántos Porque El apagón El apagón Es Es de Manuel Esperón Sí Y Es Es Que Cosa Sucede Muy variado Así Así como Escribió Este Moleros Música Ranchera Partituras Escribió Canciones De este tipo De este género Y Y ahorita Nos vamos a sorprender De un legado Que nos dejó Que Que Es Está En todos los rincones De México Hasta en el último Pueblito De todos los rincones De la geografía De México Este El 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 Mariachi Con la Orquesta Pues fue uno De sus Legados Y Y Y luego Miren Hay una Hay una Un coro Una Canción Que Todo México Canta Todo México Canta En En todos los rincones En toda la geografía Y en América Latina Y en el extranjero Cuando Los migrantes Se reúnen El 12 de diciembre Desde el cielo Una hermosa Mañana Es de Miguel Esperón Es de Miguel Esperón Este Esta La La Este En coautoría Con Ernesto Portaza Pero Pues es de Y verdad que No nos imaginamos Yo quería Cerrar ahí Con la imagen De la Virgen De Guadalupe El estandarte Nomás que me dijeron No mamá Somos laicos Mejor 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 Les platiquen No Este Yo creo que vale La pena Conocer La versatilidad De Manuel Esperón Y pues este Legado Este De la Guadalupana Se llama La Guadalupana Así se llama Pero Pero El compositor El autor Es Manuel Esperón Y hay una anécdota Esta Este Este canto A la Guadalupana Lo compuso Manuel Esperón Para un evento especial Y lo iban a cantar Jorge Negrete Y Pedro Infante Y luego no fueron A ensayar Y este Se enojó Y lo regañó Y Y Y Y Y Les dio Unos gordonazos Pues eso dice El mismo Manuel Esperón Y en En desagravio Pedro Infante Pues al fin de cuentas Ensayaron Y Y presentaron La obra Pero en desagravio Pedro Infante Fue el primero Que la cantó En la Basílica De Guadalupe Toda una mañana Pedro Infante Para Para Desagraviar a Manuel Esperón Porque el posible Quedaron mal Y no fueron a ensayar Y Cerramos Con Tres comentarios Cuatro comentarios Cuatro opiniones De críticos De gente Muy representativa Y muy valiosa De México Que dice de Manuel Esperón Lo siguiente Manuel Esperón Hace Caudaloso El río De la música mexicana Esto lo expresó Sergio Cárdenas Músico y compositor Mexicano Le ha puesto Manuel Esperón Le ha puesto Fondo Musical Al país Que se llama México Esta opinión Es de Pedro Es de Pedro Ferriz La música De Manuel Esperón Es la identidad Nacional Esta opinión Es de Jacobo Moret Y por último Una opinión De Armando Manzanero Que dice Manuel Esperón Es el tesoro Viviente Y la leyenda Más grande De la música Mexicana Que aún Afortunadamente Conservamos En México Vamos a conservar Vamos a conservarla Todos Hagamos labor Con nuestros hijos Con nuestros jóvenes Con Este Vale la pena Hacer Muchísima falta Trabajar La parte Sensible Afectiva En el corazón Del sentimiento De todos los seres Humanos Para ser mejores Esto es una verdad Se los dice La educadora La maestra Gracias Y Manuel Esperón Y Manuel Esperón Dijo La música Está aquí Y yo estoy aquí Para la música Pues este programa Se cierra Con unas reflexiones Muy hermosas Con opiniones Muy bonitas Y nos llevamos En nuestro saber El hecho de que El patrimonio Intangible De nuestro México Es tan fuerte Como el que vemos Y palpamos Como el tangible Entonces vamos a cuidarla Vamos a cuidar Esa música Vamos a cuidar Esa tradición Vamos a promoverla Y a llevarla Maestra Muchísimas gracias Por todos sus conceptos Por toda esta información Que nos dan Maestro Oscar Pues Muchísimas gracias Por estar apoyándonos siempre El Museo Francisco Villa Es un museo vivo Es un museo Que está aquí presente Y que queremos Que se conozca En todo el mundo Como el mejor Museo de Durango Como el mejor Museo villista Y ahorita Apenas a mitad Del programa Nos decía Sagoto Que ya llevábamos Mil vistas De este programa Mil gentes Que lo están viendo Que lo están disfrutando Es grandioso Porque saben Que aquí está Durango Que aquí está El Museo Francisco Villa Y muchas gracias A ustedes Por esa presencia Vamos a Como es costumbre Entregar Reconocimientos Y para entregar Reconocimientos Bueno pues yo quiero Invitar al Maestro Labranet Que nos ayude Que nos acompañe Licenciado Véngase para acá Porque usted nos visita Constantemente Es originario Del Santo Pueblo Nuevo Dedica Siempre los martes Igual que muchos De todos ustedes A estar aquí Con nosotros Y bueno Vamos a entregar Reconocimiento Si nos puede dar lectura Si claro que si Y bueno pues Es un gusto Siempre disfrutar De estos eventos Que nos nutren Y nos llenan De cultura Y sobre todo Pues yo siempre He dicho que La cultura Es para el alma Lo que es el deporte Para el cuerpo Así podemos Conservar Nuestra Nuestra juventud Y en alma Y en cuerpo Y bueno pues vamos a hacer Esta entrega De reconocimiento Del Instituto de Cultura Del Estado Durango A través del Museo Francisco Villa Otorga el presente Reconocimiento A Josefina Borrego Fernández Por su valioso Apoyo en el rescate De la narrativa Tradicional De nuestro Estado En el marco del programa Tardes de Relatos Y Leyendas Llueva o Truene En el Museo Francisco Villa Firma Victoria Durango 13 de Agosto El profesor Eduardo Carreño Díaz Director Del Museo Francisco Villa Le agradezco la invitación El reconocimiento Al maestro Oscar Rey Un gran amigo Por su valioso rescate Por su valioso rescate A la narrativa tradicional De nuestro Estado En el marco De tardes y relatos ¿Verdad? Del Museo Francisco Villa Victoria Durango Victoria Durango 13 de Agosto 2024 Este Firma el maestro Eduardo Carreño También un gran amigo Felicidades Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y no se les olvide Que el día 27 El día 27 Día último Martes del mes Tenemos A los Menonitas Celebrando 100 años De su fundación Pero Por única vez El día 27 Vamos a cambiar el horario Por única vez Va a ser A la una de la tarde Porque traen Coros Escolares Con niños y niñas Que vienen desde Nuevo Ideal Y que van a cantar En alemán Y en español Vénganse todos a la foto Vénganse aquí Mico Acompáñanos todos a la foto Por favor Rubén Vénganse a la foto Vénganse todos a la foto Con nuestros panelistas Vénganse con la maestra Con nuestra